Criminar lo que está pasando en este barrio con el problema de la corriente. No es fácil que una gente tenga una hornilla y pague 100 pipetés. Hace más de 12 años que estamos sufriendo esta situación. La gente de la empresa eléctrica lo único que saben decir es que vayan a quejarse con Día Canel. Ellos cuando les dan las ganas, me vas a pagar ahora o te corto la luz. Lo que necesitamos es que nos pongan a la corriente. Que el año que viene, que el año que viene y nunca se resuelve el problema. Vinieron la gente de la misma empresa y cortaron la corriente. Por el mismo problema de los contadores. Es tres contadores nada más para 24 casas. Y no daba. Aquí en mi casa tuvieron guardado los contadores que vinieron para el barrio. Dos semanas tuvieron guardado aquí. Y yo pensé que lo iban a poner. Vinieron, lo recogieron, se lo llevaron y nunca más han venido al barrio. Había aproximadamente como 26 contadores aquí. La gente de la empresa eléctrica lo único que saben decir es que vayan a quejarse con Día Canel. Eso es lo único que saben decir la gente de la empresa eléctrica cuando vienen aquí a quitar los contadores. No se supo nada más de los contadores. ¿Por qué cada casa no tiene un contador? Bueno, porque dice la empresa que lleva una inversión. Y todo, cada vez que hay una rendición de cuenta, la inversión y la inversión. Son 24 casas. No entiendo por qué no ponen los 24 contadores. Ellos llegaron hasta el metro contador, hasta cuando los pusieron. De ahí hacia adentro, para todas las casas tuve que hacerse la yo. Se me hizo tremendo corte aquí en la casa. Después de coger a Candela la casa, el vecino y por ahí para allá. Porque como es una tendedera, cuando se hace un corte en una casa, coge Candela toda la casa por ahí para allá. Siempre lo mismo. Y ya la gente ya me tienen a mí como presidente vueltos locos. Y eso es que trabaja en la empresa. Y eso es que trabajan del frente a ellos aquí. Cada vez que yo voy, allí es un problema, un problema, un problema. Y es la situación con todos los vecinos aquí. Se sabe bien la situación que tenemos en el país. Pero lo que necesitamos es que nos pongan la corriente. Yo soy una mujer que no trabaja. No tengo marido. Tengo una hermana mía que tiene cáncer. Cáncer, yo también. No es fácil. Mira la cantidad de dinero que tengo que pagar ahora. Tengo que pagar 102 pesos con 90 centavos. Pagábamos 40 y pico, 60 pesos, lo más, por cada casa. Ahora se está pagando 130 y pico, 119. Y la gente se está enquejando. No es fácil que una gente tenga una hornilla y pague ciento y pico de pesos. Voy a la empresa eléctrica. Digo, mira, esto no puede ser. Debe de rectificar esto porque ya estamos cansados de pagarle a ustedes estos recibos que ya no aguantamos más. De 1,719 pesos, hoy vienen y me dicen a mí que debo de pagar 611.40. ¿Por qué tú me das entonces en el mismo mes un recibo alterado y después tú vienes justificando otro recibo que no estamos de acuerdo con los 611.40 tampoco? ¿Por qué es criminal lo que está pasando en este barrio con el problema de la corriente? Todos los meses nosotros cuando nos pagamos 50 y pico de pesos, 70 y pico de pesos, 100 y pico de pesos. Estos tres modelos fue el pago de cuatro meses que no se me dio el comprobante, que nos llegó los cuatro meses en el mismo mes. Que tuvimos que pagar cada casa 224.90 centavos. Hace más de 12 años que estamos sufriendo esta situación. Allá lo que nos plantean es que entre más casas menos se paga. Desconocemos el porqué de eso. Ahí la mayoría de las personas que vemos aquí trabajamos. Pasamos el día afuera y cada vez que llegamos a la lectura del contador cada día es más alto. Yadira, la de los cocos, que infectora, me mandó a quejarme, condí acá en el fil. Luego de eso me dijo que se iba a arreglar los moños viejos podridos, esos que tenía en la cabeza, con la plata del contador de nosotros. Él me lo dijo así con toda su palabra. Y yo me llamo ya a Idermi, bless Charles. Según he estado escuchando, ustedes han pagado corriente sin tener el recibo. Ok, sí. Porque vienen y se lo dicen de boca, por así decirlo. No viene el comprobante, viene un dictado y ellos cuando les da la gana, me vas a pagar ahora o te corto la luz. Y mira que se dice la rendición de cuenta ahí. Decir que el año que viene, que el año que viene y nunca se resuelve el problema.